Bien, entonces acá vemos la composición definitiva del partido del proyecto. Acá vemos una planta de techos con la cubierta del zoom de chapa, la cubierta de las aulas, la cubierta del corredor de acceso a las aulas, la cubierta de hormigón correspondiente a la unidad de producción protegida, la huerta, los espacios dedicados a la parte de los especialistas. Acá vemos la posición del acceso principal que corresponde a esta entrada, la unidad de protección protegida hacia el norte, la sala de música, el zoom, las aulas con sus respectivos parasoles que podemos ver acá también, el patio y la huerta. Acá ya vemos con mayor detalle la disposición de las aulas, sus dimensiones y su relación con sus desbordes. El zoom que abre, es de sección variable, abre su sección hacia el patio de formación y el área de desborde, el área deportiva. La huerta. Y ya vemos acá cómo se consolidan los espacios para uso de silla de rueda, con las dimensiones de los accesos correspondientes. Acá vemos en una modelización en SketchUp todo el tratamiento que se le da al exterior y la proyección de la sombra que en este caso correspondería a la tarde. Acá vemos una modelización del acceso. Como habíamos dicho al principio, una de las pautas fue identificar claramente el edificio con sus colores y sus formas para distinguirlo del entorno y entonces jerarquizar el acceso con este tratamiento diferente. Acá vemos distintas vistas en distintas orientaciones. Este es el acceso con la rampa para acceso de discapacitados. Este sería el patio de servicio del área de producción protegida. Estas serían vistas desde el interior donde se ha quitado la medianera para poder visualizar con mayor claridad la composición volumétrica de los diferentes espacios. Acá tenemos el área de captación que corresponde al pasillo que divide el área de aulas del área del taller de protección protegida. Acá vemos lo que sería el desborde desde el zoom hacia el patio interno. Esta sería la zona de la correspondiente a la huerta. Estas son las zonas de servicio complementario para el apoyo a la huerta. Este sería el acceso principal como vemos con el acceso resuelto para silla de ruedas. Este sería un corte en el sentido norte-sur que va tomando todo el espacio compositivo de la escuela con la huerta, el área de especialistas, el desborde del zoom y las aulas del sector de la derecha. Acá tenemos un análisis de los factores de forma que son los que regulan la relación de el volumen interno contenido y la superficie de exposición hacia el exterior. Los factores de forma están relacionados con las estrategias de intercambio térmico entre el interior y el exterior. La idea es que en un edificio compacto se contenga el mayor volumen posible interno con la menor área de contacto con el exterior. Y entonces vamos a ir viendo cómo si uno trabaja con el perímetro del edificio, el área del edificio y el volumen del edificio, con las correspondientes superficies de la envolvente, va a poder determinar el índice de compacidad, que en este caso es muy bueno, es de un 70%. Su factor de forma es de 0.52, tiene un coeficiente de exposición de 1.4 y el factor área envolvente es de 2.2. El factor área envolvente de piso con respecto a las paredes, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un muy buen índice de compacidad, un factor de forma bajo que, digamos, preserva la compacidad, y los factores de exposición y de área. Estos indicadores expresan claramente que el edificio está utilizando una forma geométrica energéticamente eficiente, para conservar la energía térmica en el invierno. Esto sería la comparación del control de la geometría solar con el asoleamiento de las aulas. Vemos claramente que en el mes de julio, el sol está en un ángulo en donde pasa con claridad debajo de los parasoles e ilumina la pared. En cambio, en diciembre, se proyecta la sombra de la pérgola sobre las paredes del edificio. Esto corresponde a una simulación hecha con SketchUp, el programa de modelización. Después veremos cómo esto se verifica en las fotos del edificio construido en la realidad. Entonces, vamos a ver también, para el caso de la verificación de la habitabilidad, vamos a considerar el caso del invierno, cómo nuestro edificio verifica con los coeficientes K de transmitancia térmica los valores correspondientes al nivel B para muros y para techos. Quiere decir que tenemos una calidad del nivel intermedio de un muy buen nivel de resolución. Y esto es lo que corresponde al verano, donde también para la zona 4 y la zona 3 estamos dentro de valores del nivel B, el nivel intermedio. E inclusive en la condición C para el verano, como hay muy buena aislación térmica, se verifican condiciones de confort en la envolvente. Ahora vamos a ver, con un programa que se llama SIMEDIF, o sea, simulación de edificios, el comportamiento térmico del edificio simulado para la condición de invierno en el mes de junio y para verano también a continuación. Entonces, acá tenemos identificados con los colores los distintos componentes del edificio y en amarillo esta es la temperatura exterior y cómo el comportamiento térmico pone dentro de los niveles de confort requeridos los distintos espacios del edificio. Por ejemplo, tomemos el zoom, el zoom graficado en celeste. Cómo está manteniendo la temperatura o las aulas, que son las que están en violeta. Cómo la temperatura de las aulas se comporta muy bien. O el espacio de producción protegida, la panificación, que es la zona roja. También se comporta muy bien térmicamente en invierno. Y en el caso del verano, en diciembre, esta es la temperatura exterior, queda siempre cercano a la zona de confort de entre los 21 y los 25 grados del edificio. En las distintas horas del día, naturalmente. Y esta es una simulación que toma un segmento de tres días. Cómo va subiendo y bajando la temperatura conforme a las horas del día. Bien, aquí vemos una planta de la escuela dañada por el sismo, que tuvo que ser demolida porque los daños que había recibido eran irreversibles. Las zonas construidas y las zonas verdes con los árboles existentes. Acá vemos la escuela existente, la distribución del arbolado y las tareas de demolición, donde vemos algunos de los muros que habían sufrido estos daños del sismo. Y cómo la escuela estaba compuesta por partes originales de adobe y de mampostería de ladrillo común. Esta es una imagen satelital de junio del 2016, donde ya se observa la escuela construida. Con algunas modificaciones en el proyecto original. Esta es una vista aérea del zoom y de las aulas que fueron colocadas perpendicular con respecto a las medianeras y no se respetó el giro de la planta con respecto a la orientación más favorable que habíamos identificado. Esta sería un detalle de la foto satelital y este un esquema en SketchUp de la escuela construida. Aquí vemos una planta de la escuela con ya las zonas verdes que son el desborde del zoom. El zoom ya no tiene sección variable, es rectangular. Se eliminó la zona de la huerta y se hizo un patio más grande, retrasando el área de especialistas y llevándola hacia el frente, con un pequeño desborde del jardín de infantes. Este sería el patio de acceso del taller de producción protegida de la panificación y esta el área de elaboración. Y estas son las aulas. En lugar de las cinco aulas que teníamos originalmente, se combinó las dos de la izquierda, y entonces se hizo un aula más grande que reemplazaba al aula de música. Acá tenemos ya un detalle con mayor precisión de la composición del sector principal de la planta, donde ya vemos con claridad la aparición del salón de usos múltiples que combinó las dos primeras aulas, la circulación de acceso a las diferentes aulas, vemos con claridad como las puertas tienen una dimensión tal que permiten el acceso de la silla de ruedas. Lo mismo ocurre en el área del comedor, con el acceso para discapacitados, y el área de producción protegida de la panadería. Aquí se localiza, entre los dos, todo el sector de los sanitarios. Y hacia la derecha vemos el jardín de infantes, con su desborde particular, los gabinetes de los especialistas y la dirección. Ya se eliminó la secretaría y se simplificó en la dirección. Acá hay un sector para la sala de profesores y acá está el área de informática. Estas serían unas vistas con el proyecto modificado, una vista desde el sudeste en este caso. Se ve el sector de las aulas, el patio unificado, se eliminó la huerta, y el desborde del zoom hacia el patio. Acá se ve que se mantiene la cubierta curva, pero se simplificó en una planta rectangular. Acá vemos cómo tenemos dos vistas de la salida del zoom y del frente de las aulas. Estas serían las vistas del frente de las aulas y está articulando con la salida del zoom hacia el patio. Los parasoles propuestos. En realidad, los datos de la altura despeses con la salida del zoom hacia el lateral. Gracias.